Arriba, parias de la tierra, empieza Amélica Legión. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional, agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos.